El Centro Cristiano de Cuenca presenta Tiempo con Dios Con ustedes, el Pastor Jimmy Cornejo Dios nos bendice más abundantemente de lo que nos imaginamos o pedimos Veamos en nuestro tiempo con Dios Hoy compartiremos Dios bendice en abundancia Y ahora el resumen de la lectura Segunda de Crónicas, capítulo 9, 1 al 12 La reina de Saba alaba a Dios al ver la sabiduría de Salomón El templo y el palacio que él había edificado Y por la riqueza de Israel Confesó que en verdad la situación de Salomón e Israel Era mucho más sorprendente que la fama que había oído Y dio a Salomón mucho oro Cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas Cuando somos gente sabia y obramos en sabiduría Nosotros vamos a ver cómo Dios envía emisarios a bendecirnos En este caso la reina de Saba vino a ver a Salomón Y dijo, que hombre más sabio, es verdad lo que se habla de ti Y mirando todas las maravillas dijo, pero yo voy a darte muchas riquezas Y dice la palabra que esta mujer riquísima trajo dinero a Salomón Yo me pregunto en este día ¿Están llegando bendiciones a tu vida? Porque necesitamos la sabiduría de Dios Si no es así, comience a buscar sabiduría de parte de Dios Que Dios lo guarde grandemente en este día Este fue tu devocional Tiempo con Dios